Sí, la verdad que fue complicado, era duro porque yo desde la sub-16 creo, empecé a hacer como subida de serie, empecé a jugar con años mayores y fue todo sorpresivo porque yo me entrené un martes con el plantel y debuté el domingo, onda, estuve cinco días entrenando con el plantel y debuté un domingo, entonces esas cosas obviamente te quedan para siempre y en las juveniles de Colo-Colo la verdad que hubieran, tengo muchos recuerdos lindos sobre todo de los profes, de la gente ahí en Casa Alba y algo que voy a agradecer por siempre, haber vivido ahí, haber hecho las cadetes en Colo-Colo. Qué lindo también recordar esos momentos porque uno con el traje del día a día se va olvidando también de los inicios, de las juveniles y ya después cuando pasaste la adulta pasa algo muy extraño porque si uno ve los números, con Mario Sala jugaste mucho menos minutos, de hecho fuiste incluso más veces titular con Mario Sala que con Pablo Guede en el 2017, pero aún así si uno sigue viendo la estadística, anotaste más goles con Pablo Guede, también hiciste más asistencia imagino yo que tiene que ver con la posición en la que jugabas dentro de la cancha, porque con Pablo Guede era centro delantero y con Mario Sala siempre te utilizó más de extremo. Sí, la verdad que con el profe Pablo jugué de doble nueve, además, claro, jugué menos y todo porque en el año que voté ya habían empezado el campeonato y después cuando empezó el otro campeonato yo me rompí el meñisco y entonces más o menos por eso no jugué tanto, pero cuando jugaba con él era de doble delantero, jugaba de nueve bien cerrado y la verdad que jugábamos bastante bien en ese equipo y además tenía dos por delante que estaban intratables, que eran Esteban y Octavio y a Landy que la peleábamos para meternos entre quién era el tercer delantero, entonces eso fue una linda competencia y fueron lindos campeonatos donde pudimos salir campeones, Copa Chile, el campeonato igual, así que fue bastante bien y ahí, como decís, tú jugabas de doble nueve. Claro, y ahí tenías mucho más protagonismo que el que tuviste con Mario Sala de extremo, que es una situación que también hablábamos mucho en el programa, sobre todo yo, que decía que no entendía mucho por qué te utilizaba de extremo si tus mejores versiones han sido de centro delantero. Sí, creo que cada profesor verá dónde le gustan más los jugadores que tiene a disposición y el profe, claro, jugaba por fuera y lo venía haciendo hace un tiempo ahí, así que la trataba de aprovechar de la mejor manera que podía, pero claro, si comparáis como en los momentos en que jugaba de nueve a jugar por fuera, creo que quizás de nueve tenía un mejor desempeño.